Bienvenidos al sorteo 6043, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 19 de enero nos acompañan delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. El resultado de Cafeterito Noche, aquí se los anuncio, es el número 0522, lo verificamos juntos, ganador el número 0522, 0522, es el resultado delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, el saludo para los apostadores en Belalcázar, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.